Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos de nuevo a Sly Despair. Vamos a continuar con esta run del blindado en Ascension 3, donde cambiamos la reliquia inicial por el ojo de serpentija. Yo esperaba que saliese una mierda de run y nos ha salido una run muy buena, ¿por qué? Porque nos han salido un montón de cartas muy buenas de coste alto, que con el ojo de serpentija pues tienen sinergia. Ya que esta reliquia lo que hace es que robamos dos cartas más, lo cual es muy bueno, pero aleatoriza el coste de nuestra mano. ¿Qué pasa? Que con cartas de coste alto normalmente costarán menos. Cartas de coste 2 fácilmente pueden costar 1 o 0, o su propio coste original, que no es tampoco el problema. Y nos vamos a beneficiar mucho de eso. Entonces tenemos muchísimas cartas que se benefician de esta movida, lo cual va a hacer que, bueno, muy rápido hagamos daño. Si juguemos cartas que es mucho más rápido de lo que normalmente haríamos. Estamos ya en el acto 3 y nos falta solo el fragmento de llave correspondiente a un cofre, que aquí tenemos garantizado mínimo uno. Así que, bueno, me veo muy fuerte. Ya en las hogueras solo tengo que reclamar... Ah, no, no, no. El fragmento es de... El fragmento es de cofre, sí. El fragmento es de cofre. Solo puedo descansar en las hogueras, entonces podemos forzar un poquito élites. Vale, perfectamente, casi seguro. Sí, por aquí, porque este es el único camino en el que hay un élite y una hoguera. Y quiero la hoguera, la verdad. Hay muchos eventos aleatorios por aquí, pero el tener la opción de descansar creo que es preferible. Vale, quiero asegurarme la run. Así que vamos al lío. Vamos a ello. Gancho, empezamos con ello, sin duda. ¿Qué mete de base? Se veinticuatro meten, vale. Treinta y seis. Esto mete más. A uno y alimentarse. Es que en un turno mato a la gente y encima todo no paro de ganar cuatro de vida por cada enemigo, gracias a eso. Vale, esto mejora todas las cartas de mi mazo. ¿Qué pasa? Que prácticamente todas las cartas de mi mazo ya están mejoradas, entonces sería carta mala. Por uno, ya hemos dicho. Dos de estas creo que va a ser innecesario, aunque podría estar bien, ¿eh? Lo meto, una segunda de estas. Va a ralentizar el mazo en muchas ocasiones, pero joder. Contra ciertos enemigos está espectacular esto, ¿eh? Robo mucho. Y esta es que no creo que me ayude ya tanto. Por ejemplo, contra este no está mal. Es cancelar sus procs. Creo que sí que voy a meter otro de estos, espero no arrepentirme. Sí, creo que puede estar bien. Vale, los pinchos. Hostia, los pinchos. Estos son durísimos los cabrones estos. Vale, hay que ir súper a saco por ello. 24, 22. Hostia, ya ves. Mete muchísimo. Empiezo con esta potilla directamente, diría que sí. Sí, ¿no? Y esto además es 10, 10, 10, con lo cual trago muchísimo daño. No me renta nada. Vale, entonces esto es... Además se va a buffar este, voy a ir a por este ya. Vale, lo mato ya, perfecto. Tanqueo todo, fantástico. De hecho puedo quitarle a este 8, trago solo uno. Gano un mana. Por 8 daños, perder un mana. Me voy a esperar. Y el próximo turno pone el nunchaku. Prefiero esperarme. Porque el mana extra del próximo turno era perder o 8 daños o un mana. Y creo que los 8 daños pueden ser mucho más importantes. Vale. Esto me diría 50% más. 12 más. 36. 46. No lo mato. Y con estos 2 se muere. 40. Son 30. Vale, voy a hacer esto primero seguro. De hecho hago esto entonces. Verdad, el mana extra. Y ahora hago esto. Ganaría chapa. Ganaría chapa a la vuelta. Voy a hacerlo igual. Tengo el comer. Tengo 6 de chapa. A la vuelta. Y me lo copo, perfecto. Sabrosón. Sabe a pinchito. Vale, pues ya está. El cabezazo por mucho que el efecto mole es barata. Y directamente robo mucho. Entonces no necesito eso. Vale, me acabo de ver que se me ve un poquito pocho. Voy a encender la iluminación. Que me vea en mi bella cara. Tuma. Vale. Veamos. Esto cuesta 0. Es mejor que tirar el... Dios, cuánto por 0. Vale, vamos a por este. A ver. Debería hacer cálculo. Muchísimo texto. Perfecto. Todo planificado. Y ahora es... 30. Se muere. Hostia, si se muere. Vale, mejor así. Entonces. Y hago esto de aquí. Fantástico. Nah, es que el busteazo que meto es que no tiene ningún sentido, eh. Qué busteazo que meto siempre. Por cierto, siempre va a estar en el mismo orden esto. La misma diferencia punta de pluma y nunchaku. No lo puedo evitar. Vale, cachiporra por 1. Muy bien. Corrazo por 1. Patada voladora. Y me lo como. 126 de vida, tío. Elixir. Agota cualquier cantidad de cartas de tu mano. Segundo aliento. Agota todas las cartas que no sean de ataque de la mano y gana 7 de bloqueo por cada una. Mola, pero apenas tengo de esto. Aparte luego se me queda ella misma como carta tóxica afuera. Vamos a otro evento random. Avanzando por el más allá descubres un teseracto brillante girando y cambiando suavemente en el aire. La piedra sensorial. La piedra sensorial. Lo tocas. Un dolor agudo te atraviesa seguido de vivaces destellos de un desrecuerdo lejano. ¿De quién son estos recuerdos? Recordar. Añade una carta incolor a tu mazo. Bodón del pánico. Me da igual que cueste cero. No quiero nada. Vale, esto tiene antisinergia con el ojo de serpentija. No tengo ni idea. Por si acaso no voy a añadir nada. No sé si cuesta siempre cero o el ojo de serpentija se impone. Desconocido. Aún sin implementar. Salir. Vale. Vamos al lío. Caída. Uff. Mientras subes saltando de una figura flotante a otra te resbalas. Empiezas a caer. Continuar. Pierdo el desarmar no gradeado. El avivar. O un golpe básico. Mejorado ya. Hostia, está buena. Considera mis opciones. Supongo que el desarmar, ¿no? El avivar. Puede que el avivar, ¿eh? No tengo ni idea, honestamente. El avivar no aporta mucho realmente. Y fue añadido random. Pero bien es cierto que tampoco está mal. En combates largos viene bien. Es mucho daño a la larga. Pero solo lo quiero jugar cuando cueste uno. Bueno, esto sí que lo podría llegar a querer jugar más caro sin problema. Y el golpe este es solo para buffar estas dos cartas. Que son tres más. Entonces es mejor quitar esto que esto, claro. Vale, sí, venga, el golpe. Nada más, las otras dos se usan solo una vez por combate. Esto no. Eres capaz de colgarte de la pared y logras hacer un salto o corto a otra plataforma estable. Salir. Élite. Vale, la tonta. Está bien. Bueno, cualquiera de los élites le voy bien. No, el... La parca me va mal. La parca me va mal. Esto es brutal porque mato a los dos. Son súbditos. A ver si es que no me los pudo comer. Pego. Pego. Y pego. Y pego. Madre mía, sí que se están muriendo ya, bro. Son una mierda. A ver si lo puedo matar ya a este. Le doy directamente. 56. Vale, lo mato. Ahora la idea es me la intento comer. ¿A cuánto de vida la podría dejar? 20, 40, 60, 80. Sí. Vale, puedo usar esto. Puedo usar esto, por ejemplo. Para debilitar. No, la idea sería matar a este con, por ejemplo, esto. Y luego esto ya mete la mitad. 10, 20, 30, 40, 50. Vale, venga, sí. También puedo hacer esta. Primero. ¡Ah! Me hice pipí. Pues pero no tragar daño. Al principio no. Bueno, sí, porque me puede pegar guantazos. Pero bueno, tengo mucho daño al top deck. De hecho, tengo la cachiporra. Creo que lo puedo matar con carrichiporra si quiero. Vale, robaría carta. Esto me cuesta solo uno. Esto lo mata. No lo mata. Vale. Robo. A ver si sale el comer. No. Pues a matarlo y ya está. Me aseguro que no me pega daño. No podía evitarlo, así queda lo mismo. Soga. Meter 3 de débil. Tengo ya doble gancho para meter débil. No creo que necesite más. Así es que no voy a añadir la carta a mi mazo. Golpe salvaje. No quiero la herida. Que cueste uno no me importa. Vamos a la hoguerita. Solo puedo descansar. Mira, overgeal. Pero bueno, está bien, ¿eh? No creo que eso sea un problema, el overgeal. Vale. Mente floreciente. Oh. Empiezas a soñar despierto mientras vas ascendiendo la torre. Después de algún tiempo empiezan a notar como tus pensamientos salen de tu cabeza y se manifiestan a tu alrededor. Soy la guerra. Luchar contra un jefe de un acto 1, con lo cual me doy una reliquia correspondiente. Mejorar todas las cartas. No, porque ya tengo todas las cartas mejoradas. Curar toda la vida. No, porque estoy ya full de vida. Vamos a pelear contra... Mira, es que tiene el gorrito. Rey de babosa. Qué gracia. Vale, esto lo voy a querer hacer. Esto también. Esto no. Le haría cambiar ya de forma, pero no me mete baba. Estos son 10. Es casi lo mismo, solo que me quedo con 3 extra de daño. Le hago solo uno menos, pero me gano ya las 3 de fuerza. Entonces, renta jugarlo. Vale, las dos babositas. Cachiporra. Tú fuera. Cachiporra por cero, tío. Es que no tiene ni el sentido. ¿Dónde está? El comer está a la vuelta, ¿vale? Vamos a dejarlo lo más debilitado posible. Se muere ya. Vamos a esperar. El alimentarse funciona con cualquiera, ¿no? Imagino que sí, pero por si acaso lo voy a hacer con el último. Que no debería influir nada, pero bueno. Y me lo como. Incensario, brutal. Ah, mira, me da una reliquia como si fuera un élite, no como si fuera un boss. Cada 6 turnos uno de intangibles. Elixir es brutal. Bueno, tampoco te creas, porque para mí no es tan útil. Tengo el mazo ya muy bien depurado. Esto está mejorado, 11 de chapa. Y robo otra carta. Puede que rente. No va bien con esto, pero teniendo en cuenta que tengo esto, tampoco importa demasiado. Yo creo que lo voy a añadir, ¿eh? Está... Está gradeado. O sea... Vale. Aquí esto es vulnerable, pero tengo que pillar la llave si quiero corazón, que me veo bien para el corazón. Y aparte, no era una reliquia de las mejores. Corredores serpenteadores, serpenteantes. Mientras suben lentamente las vías retorcidas, te empiezas a perder constantemente, ya que las paredes y el suelo parecen moverse inexplicablemente ante tus ojos. Las constantes voces susurrantes en tu cabeza tampoco ayudan mucho. Al pasar frente a una estructura a la cual, sin duda alguna, ya habías visto, te empiezas a plantear si estás perdiendo la cabeza o si la geografía de este lugar está empezando a afectarte. Necesitas cambiar algo y pronto. Eso es lo que te dicen las voces. ¿Y por qué mentirían? Aceptar la locura. Vale, aquí la vida máxima... lo que pierdo de vida no me importa. Lo que no quiero es esto. Bueno, perder siete de vida máxima no trama. La idea en la locura me suma... Maldecir... centrarse, maldecirte el retorcimiento. Vale, así lo probamos. Yo creo que sí que se mantiene el cero. Pero no lo sé. Aún así, en parte lo probamos. Va mal contra este boss, ¿vale? Pero puede ser muy útil. Y aparte perder la vida máxima no me apetece. Algo en ti se rompe. Solo alguien completamente fuera de quicio puede entender un lugar como este. Así que te dejas llevar por las voces y continúas con una nueva perspectiva. Las cosas parecen tener mucho más sentido ahora. Vale, élite, solo puedo dos. Solo puedo uno, mejor dicho. ¿Quiero sanarme antes del élite siempre? Vale, el evento random lo voy a querer, así que lo echamos por aquí. ¡Oh, qué pestazo! Vale, vamos a ver. Golpe, quiero ir a por este. Por el hecho de que me va a meter más si no lo mato ahora. Tengo mucho de esto, quizá una de estas potis me viene bien, aunque voy a descansar. A ver... Todos cuestan dos o más. Perfecto. Dos, cuatro... Es que creo que me da cuatro, 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 ¿sabes? Entonces eso no me mola nada. Esto cuesta cero, esto se muere... No, no se muere. Con esto sí. Hmm... Vale. Esto ya le mata... Estos son... Treinta y tres. Puedo matar a este, me lo voy a quitar de en medio. Y me sobra maná, tío. Virgen Santa. Los pinchitos de este me dan bastante miedo, pero bueno, me puedo sanar. Cachiporra. Me viene como Dios la cachiporra ahora mismo. Vale, es esto y cachiporra, ¿verdad? Sí. Cachiporrazo. Y ya estaría. Y aquí voy a esperar a ver si me lo como con alimentarse. Papá... Papá... Que me mete mierda al deck, pero bueno, no me pega. Efectivamente me alimento... Pues pa'l buchi. Hola. Treinta y cuatro de vida... Ciento treinta y cuatro de vida máxima. Aumentar la fuerza, no me hace falta aparte de cari... Joder. Gente, creo que sí, ¿eh? Es que... Pensad que esto es indirectamente un bloquear y es que viene mejorada, pero o sea... Vale, voy a tener que pelear con un enemigo normal tarde o temprano. Entonces supongo que es mejor aquí. Para tener más potencial de aprovechar mejor esta hoguera, ¿verdad? Ya que es treinta por ciento es mucho realmente ahora mismo. Esto me da igual... Prefiero... Supongo que prefiero robar primero. Otra locura. Locura en la locura. Ah, por esto. Vale, me he quedado rayadísimo. Defender básico. Ya ves tú. ¿Qué pega más? Esto ahora mismo pega más. Bastante sabrosón. Tengo un montón de potis aquí. Vale. No. Esto sí, siempre cuesta cero. Once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta y cinco. No se muere. Vea, aquí toca tanquear. Cosa que no me gusta. Supongo que hago esto primero. Este me renta tirarlo también. Bueno, no necesariamente no. En realidad no. Y aquí toca poner pechazo. Por eso quería primero el combate normal antes de la hoguera. Porque puede que lo... Porque probablemente aproveche más. Uf, esto, qué peste. No se sirve. Me lo puedo comer, probablemente, ¿verdad? Hostia, que lo he hecho mal. Tiene que haber hecho cualquier otra ataque. No me esperaba matarle ya. A ver, ¿puedo esperarme? ¿Puedo esperar? ¿Y si no lo mato? Vale, vamos a bajarle la fuerza. Espérate, espérate, que me puede dar un golpe. Oh yeah, baby. Para adentro. Dos cartas. Robar está muy bien. Además es golpe. Tiene sinergia de golpes. Creo que sí. Aunque cueste uno, el robar mucho me viene bien. Aparte ya estamos viendo que hay varias veces que me sobra el mana. Vale. Poverita, descansar. Perfecto. Efectivamente me sano casi todo. Es que me sano un montón en la hoguera porque tengo un montón de vida máxima. El cabezón este. Perfecto. Este me viene muy bien a mí. Vale, veamos. Quiero tirar porrazo. No lo sé. Quiero hacer esto y una carta de tres, que va a ser este, ¿verdad? ¿Qué? Tranquilo, te vas a morir antes. Golpe perfeccionado. El gancho ahora sí que sí. Me vulnerable débil. Sobre todo el vulnerable. Esto mete bien. Uy, esto está muy bien ahora mismo, ¿verdad? Esto entra fácil. Ah, pero si quiero... No, es mejor inmolar y esto, ¿verdad? A ver, esto entra gratis. Vale, inmolo. Y ahora esto. Dios. Qué bursteadas que meto, tío. Es que me doy muchísimo daño de... De repente. De burst, vaya, sí. Bastante basura la locura aquí. Aunque esa no es la principal cuestión. Golpe bien. Por cero además, bonito. Si quiero hacer esto, yo no podría hacerlo. Pero este me temaba, así que me da igual. Pero roba carta, puede costar cero la carta. Que cuesta cero. Perfecto. Hemos metido muchísimo en esta rotación. Vale. Aquí obviamente me molaría... Intentar comérmelo. Que a lo mejor no lo mato, en realidad, ¿eh? Y lo estoy aquí yo flipando, ¿eh? Sí, de hecho en principio no. Por eso no quería llevar demasiado ganchos, ¿no? Vale, ahora es cuando él mete zambombazo. Entonces debo de matarlo ya. A ver si sale el alimentar si me lo como. No. Esto no lo activo, así que adiós. Y me dejo la punta de pluma al toque mi rey. Vale, tarjeta de pregunta. Una recompensa adicional, literalmente, cuando ya no voy a tener más que añadir carta. Bueno, sí, el élite del acto final. Poción de poder, sí, por favor. Esta probablemente fuera... Metalizar. Golosón. Golosón es metalizar, porque es chapita todos los turnos. Ya sabéis que los poderes, pues, también tienen ese plus de que molan. Pero es lento. En cuanto a que si no me sale por uno, nunca lo voy a querer jugar. Nada, creo que está bien, ¿eh? No sé, a mí es que el que tenga el más, el color verde ese, a mí me baitea, gente. O sea, quizá no esté bien hecho, puede ser. En principio las potinas las aguantamos para el boss final. Yo creo que no lo puedo con toda esta vida. Pega, perfecto. El incensario justo, no me había acordado de que salió. Esto es brutal. Dios, qué buena rotación. Este aquí sería ideal. De hecho, como no quiero que salte en el fuego... Ah, no, el fuego demoníaco no puede saltar. Entonces siempre hacemos esto primero, ¿vale? Dios, qué rotación más brutal. ¿Vale? ¡Ay! Bueno, da igual, quería meterle vulnerable, no drama. Esto, bro. Vale. Aquí la idea es el tema de jugar en torno al... Vale, le quito otro dos de fuerza, me parece perfecto. Esta supongo que no la juego, la quiero quitar. Nada, el próximo turno probablemente pueda jugar cuatro cartas. Joder, qué turno uno, hermano. Ah, y claro, los descuentos de fuerza cuando se quitan los debufos no sirven. Acabo de pensar. Eh, ¿hola? Claro, aquí los 15 me los trago sí o sí. Y lo probablemente lo que me renta es llegar al proc. Que llego, ¿verdad? Esto, me quito esto. Lo cual probablemente sea muy bueno. Vale. Tanque un poquito. Él ahora se va a curar. Cosa que yo no quiero hacer nada ahora mismo. Oh, los poderes están muy bien. Es muy buen turno para hacer los poderes, sí señor. Poder y poder. Y ya está, no quiero hacer nada más. Además, esto no me sirve. De hecho, al top deck me puede venir bien para bajar el ataque. Una vez que se ha quitado los debufos. ¡Ilusos! ¡Ilusos! Me recuerda un motor a científico, loco. Yo les enseñaré. ¡Les enseñaré a todos! Vale. La fuerza está bien para cuando pega tres veces. Entonces probablemente es esto, cachiporra y esto. Me quito los golpes perfeccionados, pero no me desagrada. Y me quito la quemadura, que eso sí que me mola. Vale, tengo el... Verdad, el metalizar con el oricalco. Vale. Ok, ¿te imaginas que me lo como? Por poder podría, ¿sabes? O sea, no... Aquí quiero meterle el vulnerable. Yo he perdido bastante la punta de pluma. No lo he aprovechado nada. No lo había pensado. El próximo turno... Es que aquí la idea es que el próximo turno sí o sí quiero llegar a las 12. Y no me quiero quedar a uno. Entonces, si mi prioridad es no quedarme a uno, debería jugar una carta. Pero claro, a lo mejor juego una carta de menor calidad. Ahora. Y el próximo turno sí podría jugarla. Pero bueno, supongo que es mejor asegurarse. Ahora solo puedo jugar cuatro. Vamos, tengo muchísima vida. O sea, esto me lo paso. De hecho, digo en serio que quizá puedo gridear el comérmelo. Vale, gancho está muy bien. Gancho... Gano maná. Otro gancho probablemente sea lo ideal. Y aquí ya, pues, si quiero jugar dos cartas tiene que ser esto siempre. Y esto no me interesa porque pierdo el oricalco. Y me quito el defender este. Ya no lo top de queo. Puede estar bien. Sí. Vale. Dios. Soy un putísimo tanque. 138 de vida. Justo el incensario. Yo creo que sí puedo aspirar a comérmelo, ¿eh? Estoy totalmente en serio. Míralo. Me como al boss final, chavales. Me como al boss del acto 3, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué cachondo de ron es esta? Bueno, pues supongo que es infravalorado bastante al ojo de serpentija con el blindado. Tun, tun, tun. Un pavor profundo y pulsante se siente en el cuarto. ¿Es este el corazón de la torre? ¿La fuente de esta maldad? Continuar. Preparas tu espada. Causas 1030 de daño. Te preguntas, ¿he estado aquí antes? Acercarse a la puerta. No voy a leerlo todo el texto todas las veces, ¿vale? O sea... Tengo mi límite y estas potis las voy a usar en el boss final, básicamente. O en el elite, si veo que procede. No creo que proceda contra el elite, la verdad, pero bueno. Acto A. El final. Aquí no me sirve de nada. No puedo hacer nada. Y vamos a la última tienda. 390. ¡Oh! Papucho, ¿qué me estás contando? Esta reliquia, gente, countea el corazón. Porque cuando te hace 1-12... ¡Prrra! Cuando te hace los 12 hits, o 15 según el nivel de ascensión, lo counteo. Y me hace 0. O sea, es brutal. Aunque precisamente aquí que tengo tantos desarmar no es tan útil, ¿vale? Pero igualmente probablemente rente. Cada vez que agoto una carta 3 de daño a todos los enemigos, esta reliquia al principio de la runa es brutal, pero ahora ya no tanto. Quitarme el golpe este podría estar bien también. Romper el límite. No tengo escalado de fuerza. Me meto ahora a forma demoníaca, ahora sí que sí. Nada, tengo el este. Tengo la poción de cultista, que es casi lo mismo. Y me ralentizo mucho, ¿no? De hecho, esto puede estar bien por la poti de cultista. Se agota. Sé qué hacer aquí, honestamente. A ver, esto es seguro, ¿no? Y ya es que me quedo sin pasta, no lo había pensado. Pues ya está. Una de estas puede estar bien. Me quito esta. Esta no me apetece. Esta no es muy útil. Sí, probablemente me la quito. Es que la pasta que no gasté aquí ya no la gasto nunca, entonces... Mejor que lo haga. Vale. Ten un buen día. Gracias. Vale. Aquí los tontitos estos, que como deleteo voy bien. Mira, es que cacheporra por cero, tío. ¿Qué cacho dónde es este? Vale, vamos a ver. Tú. Y ahora te meto porrazo. ¡Oh, y punta de pluma! ¡Mero, mero, 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 mero! ¡Oh! ¡Oh, qué precioso! Me tiro esta poti, que tanqueo casi todo. Espérate, tanquearé a seis. Vale, entonces mejor me la reservo. Claro, que puede que no sea más útil. Vale, venga, la voy a jugar. Porque puede que me den una hora al finalizar el combate. Solo por eso creo que renta a force ya. El que me quite la fuerza me jode un poco, pero bueno. Vale. Supongo que hago esto. Golpe, golpe. Me lo puedo comer, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Venga, lo dejo a uno. Para que si se da la chapa, me lo voy a comer. ¡Ah! Me he comido casi todo el enemigo. Es alucinante. ¡Am! 146 de vida máxima. ¡Dios santo! Soga. No creo que la necesite. Pasamos, ¿verdad? Bueno, señores. Ojo de serpentijarrón. El corazón corrupto. Invencible. Solo puedo meterle más... No puedo meterle más de 300. En esta ocasión puede ser relevante. Latido de muerte. Siempre que juego una carta, recibo uno de daño. De hecho, el latido de muerte me lo... ¡Hostia! No me acordaba. El latido de muerte con la arcilla está rotísimo. ¡Dios! Pues nada, chavales. A disfrutar. El golpe perfeccionado cuesta cero. Vamos a ver ahora si se acumula. O no cuenta. O hay de ataques. Vale, no entiendo. ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, 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 ja! No me acordaba. O sea, la interacción de verdad tocha contra este boss de la barra de Tuxteno es esta. El latido de muerte. Y yo me acordaba del ataque múltiple. No, es esto lo tocho. Que conteo el latido de muerte. Cada vez que juego una carta, él me hace un daño. Pero esto recibe un daño de todas las fuentes. Con lo cual, en lugar de uno, trago cero. O sea, no recibo daño. Es maravilloso. Vale, vale, vale. Me he rayado, me he rayado. Punta de pluma con esto, ¿vale? Porrazo. ¿Cómo hago esto? Esto me quiero... Esta me la quiero quitar. Probablemente, ¿no? No lo sé, honestamente. Me puedo quitar estas tres también. Me quito el porrazo. La verdad es que es mucho mejor el gancho. Entonces, puede estar bien. Y no me quito golpes. Los golpes perfeccionados no se ven perjudicados. Puedo hacer esto y esto también. Vale, sí, vamos a hacer eso, de hecho. Vale. Esto hay que beberse, lo que me da destreza. Y esto me da... Eh... Ritual. El poder. No me he acordado. Cada vez que una carta he agotado, con una tres de bloqueo. Me da igual. Estado maldición. Este tío me mete mierdas de esas. Cada vez que robo un estado, robo una carta. Es mejor robar. Y no quedarme sin fuelle. Los pinchitos también para joderle. Y esta que me sana ahora mismo no es muy útil. Vale. Sí, es cada vez que me meta mierda. Cada vez que robo una carta de mierda, robo otra. Entonces, perfecto. Porque no me jodo la mano. Veis, robo ahora un par de extras. Gracias a que he robado esto. Zambombazo. Pero es que como tengo tanta vida máxima, es maravillosa la idea. Por cierto, el bloqueo es al final por la barra de Tugsteno. ¿Vale? Esto es brutal también. Aunque ahora mismo es carísima toda la mano. Probablemente deba de empezar con esto, ¿no? Gano un mana. Viene muy bien. Esto es brutal. Ahora que baje a cero. La locura, verán, que salta. ¿Vale? Te lo compro. Pum, pum. Y ahora sí que me renta hacer esto, ¿no? Veis, pierdo uno. Me daba siete. Porque tengo frágil, pero ahora seis. Ahora como mozado un bombazo. Pero es que me puedo comer tres de esos por la cara, ¿sabes? Ahora tengo esto. Cero por doce. No es por esto. O sea, si no sería uno por doce. Es porque le he quitado la fuerza, ¿vale? El desarmar de nuevo está espectacular. Porque sigue stackeando. Este tío, que yo sepa, no se quita los debufos, ¿vale? Pum. El gancho supongo que debería de meterlo. Aunque la cacheporra me encantaría. Pero es que meterle el vulnerable y el débil que se siga stackeando me parece un must. La verdad es que esta rotación ha sido basura. Vale, la poti me la tiro ya, que vaya sanándome todos estos turnos. Los pinchitos se aplican. Tengo seis de pinchos. Tres por la poción y tres por las escamas de bronce que me lo ha dado la liga de este antiguo. O sea, es que es brutal. Porque le meto 72 de free, ¿sabes? Solo esperando. Me he robado esto, así que he robado una carta extra. Ahora, esto me da daño gratis porque robo otra carta. Esto está bien, cuesta cero. Esto está bien. ¡Uh! Cachiporra con la punta de pluma, chavales. De hecho, le llego al latido de muerte. Fijaos, 31 de latido de muerte. Le voy a llegar al límite. Sí, ¿no? Correcto. He llegado al límite del latido de muerte. Ya no le puedo hacer más daño. Por eso lo había leído antes, que era relevante. Más siete de fuerza. No, no sé. No sé qué ha dicho de fuerza. ¿Es que se quita el este? No sé. No sé cómo va la movida esta. ¿Me lo como el corazón? Vale, a ver. Tiene artefacto, pero irónicamente sigue mantenido de punera. Le robamos dos con esta. El avivar. Esto está muy bien. Voy a querer hacer esto probablemente, ¿verdad? ¿Te imaginas que me lo puedo comer de verdad? Sería bastante jaja. Nah, esto ya está, ¿no? Dos y me sobran otros dos. Da igual. Mira, me quito todas las negativas. Qué bueno. Eh, podía haber tanqueado. Tenía que haber tanqueado. Bueno, espérate que me lo como de verdad. No. Por poco, pero no. Nah, tremenda paliza. Impresionante, ¿eh? Ah. No sé si es tan consistente lo del... Lo del ojo de serpenteja como en esta run, ¿vale? Porque si no te salen cartas caras es que no va a ningún lado, pero me han salido. Así que... Y encima tú has tenido sinergia con lo de que los ataques se hayan mejorado. ¡ZRAS! Llameante. Mis llamas diabólicas. Y la espiral envuelta en llamas. Conquistada por el blindado. Victoria. Procede. Me quedan dos desbloqueos. Con este consigo uno, lógicamente. Desbloquear. Me, 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 me. Confusiones interesantes. Si he estado gradeado, porque cuesta cero. Centinela en builds con corrupción, por ejemplo, está brutal. Y esta... Nunca la he visto una utilidad grande, pero bueno. Cartitas nuevas para poder jugar con el blindado. Victoria. Ojo de serpenteja. Run for the win, señores. Punta de pluma también muy útil. El incensario no ha sido tan útil como podría haber sido. El huevo fundido, sin duda alguna así. Y la barra de tuxteno, realmente la habríamos ganado igualmente sin la barra. ¿De acuerdo? Hay runes en las que sí que una barra de tuxteno es totalmente decisiva, ¿vale? Pero es brutal, es que con un teal latido. Es maravilloso. ¿Ahora qué? Ya está. La torre duerme. Y yo... También debería. Y es que encima de todo eso tiene... La barra de tuxteno tiene sinergia con el tori. Porque el tori es lo que sea 5 o menos, baja 1. Y luego, lo que sea 1, se reduce en 1 por la barra de tuxteno. Con lo cual, es un sueño. Porque si tienen los dos, da igual que el rival... El corazón, si no me equivoco, funciona así. Que el corazón, aunque tenga latido de muerte 5, que es una ascensión alto, puede llegar a latido de muerte 3 fácil, ¿eh? Empieza con latido de muerte 2 de base. Y llega a 3-4 fácil. Si el combate es un poco largo. Porque lo que un teal es aún así con el tori y la barra de tuxteno. Es probablemente la sinergia de reliquias más fuerte de todo el juego. Así es que está espectacular. Pues nada, completada ascensión 3 con el blindado. Cositas, cositas, la verdad. Muy chulo, además. Yo muy escéptico con el ojo de serpentija. Y ha ido bien. Así es que habrá que cambiar más la reliquia inicial incluso con este personaje. Próximo vídeo. Ascensión 3 con la silenciosa. Nada más, gente. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si así, ya sabéis, apóyadlo con un me gusta. Y nos vemos pronto. Cuidado mucho. Hasta otra.